¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Coralia y bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión he querido ponerme a prueba nuevamente con un reto de Sin Cantas Pierdes, versión animes de tu infancia. Así que vamos a ver qué tal está, ¿ok? Estoy muy emocionada, creo que perderé, pero lo importante es que nos divertimos. Muchísimas gracias al canal de DocAnime por hacer este video. Voy a dejar el video original aquí abajito en la cajita de descripción para que ustedes mismos lo vean, para que se pongan a prueba, aunque lo pueden hacer también conmigo. Y nada, comencemos de una vez. ¡Ay! Comenzando así. Esto debería considerarse trampa. Dice no cantar, pero yo puedo por lo menos mover la cabeza, ¿ok? Ok, no pasa nada. ¡No! ¡Qué casa! ¡No! Justamente la estaba cantando ayer. ¡Uy! Pronto va a venir el remake. Eso va a ser genial. Esa nunca la vi. Es muy vieja para mí. Mi novia la vio. Pero ella no. Teme chiqueras. El amor siempre va sin razón. Y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Aversión o atracción. Lo que nos unió. Ok. Te estoy aguantando mucho las ganas. Porque me encantan. Ah, no. Nunca me gustó MetaVox. O sea, lo veía. Con mi hermano. Pero la canción tampoco es muy cantable. Es que hay un chiste interno en mi familia sobre ese opening. Porque Heidi no te alimentas bien, pues. Estás anémica. No, mentira. Ah, nunca vi el varón rojo. Nunca lo vi. No. Después volás. Ya pensaba mierda. Tienes que confiar. Mucho en ti. Y seguir. Puedes contar conmigo. Te doy todo mi apoyo. Título. O sea, si no canto esto sería un pecado para mí. Lo tengo que cantar. O sea, no puedo no cantarla. Ok. No puedo no cantarla. Menos por el señor Ricardo. No puedo. Ah, bueno. El Carmel Dansen es como la canción otaku forever. Eso soy yo a los 12 años. Por curiosidad. Porque yo quería entenderlo todo. No me acuerdo cómo era esa. Me gustaba mucho Vampire Night. Qué mal que él y me nunca siguió. No, nunca vi ese anime. O sea, no. Oye, no. Esta canción es muy triste también. Este es Jotto, ¿no? Creo que sí. No, igual ya perdí, lo siento, no podiendo cantar el Opinion de Dimon. Yo intento ver ese anime. Oh, me encantaba mi playbase. Ah, bueno, no comí One Piece, aún no pienso desperdiciar mi vida viéndolo, lo lamento, fans de One Piece, que es muy largo, no puedo con eso. Oh, no. Ah, no, 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 no. Este anime es súper viejo. Un amigo creo que me dijo que viera este. No, 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 no. No me sé, esta de Opinion. 3, 2, 1. Lo sé, gotadero. Ah, Yu Yu Hakusho. Nunca me aprendí ese... ese Opinion. Oh, bueno. No. Nunca terminé de ver Bish. I'm sorry. I'm sorry. Jajaja, también tampoco vi Fairy Tales. Jaja. Creo que no soy muy fan de los shonen, o sea, muy poco shonen veo o he visto. Soy más fan de los shonen. Los guardianes del universo al triunfar el mar. No sé si jamás cantaría esta canción. No sé si jamás cantaría esta canción. No sé si jamás cantaría esta canción. Un cat Hemmigo. La música subesenda de la canción. En el canal de la canción. Ya no sé si jamás cantaría esta canción. Un cachorra de la canción. He quedado en hacerlo Aún no lo he hecho Me encanta Mirai, pero jamás puedo cantar esa canción muy rápida ¿Cuál es esta? Si dibujan tus sueños Es super vieja Creo que si se puede Una vez intenté Ver Out of No Exorcist Me aburrió No sé, entonces He roto sus corazones La p*** Pero casi es Me he dado cuenta Mi teléfono dejó de grabar Y yo obviamente inspirada viendo el video Y nada, y se cortó ¡Ahhh! 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 Soy un fail de la verdad Un fracaso Pero bueno No puedo volverlo a hacer No puedo volverlo a hacer porque ya pasó No es tan divertido, tan chévere Y tan lindo, nostálgico Nostálgico Me gustó, me gustó mucho Este, déjame también aquí abajito En la cajita de comentarios ¿En qué canción perdiste? ¿En qué canción perdiste? Si es que perdiste Bueno, ya saben, yo perdí en Digimon Yo no puedo escuchar el opening De Digimon Este, sin cantarlo No puedo Es un sacrilegio Para mí no hacerlo Así que yo no lo puedo evitar Digamos ustedes ¿Lo evitaron o no? También déjame aquí abajito En la cajita de comentarios Si te gustaría Que yo haga más videos así Si es así Si son así Retos de ver Si cantas, pierdo Si te ríes, pierdo Si lloras, pierdes O si Lo que sea, pierdes Déjame aquí abajito En la cajita de comentarios La idea Tu idea Tu sugerencia Tu recomendación Y yo con gusto Lo haré Ahora sí Sin más nada que agregar Nos vemos para la próxima Chao, chao 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 Chao